¡Hola Makers! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a aprender a instalar una nueva herramienta que nos va a servir para el internet de las cosas y esta herramienta es KnowRED. KnowRED es un complemento de Knowyeyes y nos va a servir para poder generar integración hacia el internet de las cosas. Los pasos que debo seguir para poder instalar KnowRED son los siguientes. Debemos descargar e instalar Knowyeyes, instalar KnowRED a través del Command Prompt y levantar el servicio. Entonces comencemos. Para poder instalarlo lo primero que debo hacer es ir a mi navegador de preferencia, en este caso Google Chrome y vamos a escribir Knowyeyes. Debemos descargar Knowyeyes y para ello ingresamos a este primer link que nos va a llevar a su página oficial. Nos da las dos versiones que podemos utilizar. La versión LTS y la versión 15.12. Voy a utilizar la versión 14.16 LTS debido a que es una de las más estables y empezamos a descargar. Knowyeyes nos va a servir para poder trabajar junto con Note e integrar el manejo de nodos hacia el internet de las cosas con nuestros microcontroladores. Son aproximadamente 30 megas lo que ocupa el programita al descargarlo y se me muestra una vez descargado en la parte inferior izquierda. Voy a hacer clic y si no apareciera ahí se van al apartado de descargas. Vamos a empezar a realizar la instalación. Acá simplemente selecciono siguiente, acepto los términos, siguiente, lo dejo por defecto, siguiente, siguiente e instalar. Y va a empezar a realizar toda la instalación de mi programa. Para poder realizar la instalación me va a aparecer una ventana donde me indica si vamos a generar cambios en el equipo. Voy a seleccionar que sí y luego va a continuar con su instalación. Una vez instalado simplemente seleccionamos en el botón de Finish y voy a ingresar acá a mi barra de búsqueda y voy a escribir Node y vamos a abrir el apartado llamado Node Command Prompt. Esta es la consola de comandos de Knowyeyes y ahora debemos ingresar el siguiente comando y voy a copiarlo todo lo que tengo en este mensajito y lo pego. El comando que acabo de pegar se los voy a dejar acá en la descripción del vídeo para que puedan tener acceso de manera sencilla a ustedes. Y una vez que lo peguen el comando simplemente seleccionamos Enter. Y lo que va a hacer es empezar a instalar todo lo referente a Node-RED. Vamos a esperar que culmine la instalación. Una vez instalado vamos a escribir ahora el comando Node-RED y Enter. Y lo que va a hacer es levantar el servicio y ahora nos va a solicitar que levantemos acceso. Voy a permitir el acceso en sí y esto permite que yo pueda generar una URL específica donde se va a generar el servidor en sí donde trabaja Node-RED que es el siguiente. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi navegador de preferencia en una nueva pestaña y Enter. Una vez generado nos va a mostrar este resultado indicándonos que ahora sí tenemos instalado Node-RED como tal. Y acá lo tengo ¿no? El icono de Node-RED, los diferentes nodos para trabajo y ya puedo integrarme hacia el internet de las cosas a través de esta herramienta. Si es la primera vez que llegas al canal, no olvides suscribirte, levantar la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido del canal, deja un like si te gustó y compártelo con tus amigos. Nos vemos la próxima.